En la radial 1221 y suena y dice... Mucho lloré por ti, desde que me dejaste, mucho lloré por ti, desde que me dejaste, mucho lloré por ti. Mucho lloré por ti, desde que me dejaste, mucho lloré por ti. Mucho lloré por ti, desde que me dejaste, mucho lloré por ti, desde que me dejaste, mucho lloré por ti. Mucho lloré por ti, desde que me dejaste, mucho lloré por ti, desde que me dejaste, mucho lloré por ti. Mucho lloré por ti, desde que me dejaste, mucho lloré por ti, desde que me dejaste, mucho lloré por ti. Mucho lloré por ti, desde que me dejaste, mucho lloré por ti, desde que me dejaste, mucho lloré por ti. Mucho lloré por ti, desde que me dejaste, mucho lloré por ti. ¡Gracias!